¿Qué es el candidato presidencial? Y este hecho es imborrable, es imborrable, el asesinato en plena actividad del candidato Villavicenso. Era un candidato que venía en ascenso, no era un candidato puntero, pero el hecho es terrible, el hecho es terrible, que no pueda hacerse campaña libremente y que los candidatos estén expuestos. A partir de ahí todas las medidas de seguridad para la candidatura se redoblaron, un candidato tiene que pararse con un chaleco antibalas siempre que esté en cualquier actividad pública, etc. Y está rodeado de un esquema de seguridad que le impide al candidato realmente conectarse con las personas. Entonces, ayer concluyó ese proceso y el resultado ha sido que ganó las elecciones Daniel Novoa. Puede decirse que un joven de 35 años ganó las elecciones, pero ese joven viene arrastrado por un apellido de mucho peso. Él es nuevo, el apellido Novoa, lo construye su abuelo ese apellido, que es el que, digamos, desarrolla la hazaña de empezar con pequeñas iniciativas que después se convirtieron en grandes inversiones. Entre ellas, el tema este de la exportación de banano, que es la principal actividad económica de esa familia. Entonces, sobre esa base, el abuelo construyó un gran patrimonio económico. Ese patrimonio económico que ahora lo gerentea el padre de Novoa, de Daniel Novoa, en la revista Forbes, lo calculó en 910 millones de dólares. Ahora, cuando Novoa sale a la campaña, salen a relucir algunas cosas, salen a relucir algunas cosas. Novoa, desde luego, tiene también un dinerito rendido en paraísos fiscales. Es decir, él ya como empresario, como heredero, tiene ya parte de un patrimonio, y también está el patrimonio familiar, y uno de los temas de ataque fue eso, lo de la cuestión esta de los paraísos fiscales, en lo que está parte de la fortuna de los Novoa. Entonces, Novoa gana las elecciones, y está hablando de un nuevo Ecuador a partir de hoy. No hay oportunidad de saber si él va a propiciar un nuevo Ecuador, porque Novoa no sometió sus propuestas a un careo, ni sometió sus propuestas a preguntas. No, él no recibió preguntas. Él no dio una sola entrevista. Él no dio una sola entrevista. Está de moda ahora que las candidaturas se montan sobre una plataforma de redes. Entonces, una familia como esta, con toda la prosperidad del mundo, pregunta, ¿quién es la mejor empresa en estos momentos? No importa, vamos a traerla de Londres, vamos a traerla de allí, vamos a traerla de aquí. Entonces, te montan un individuo sencillo, sencillo, que vive la vida como un ciudadano cualquiera, un hombre que tiene toda la prosperidad del mundo, que puede vivir en un paraíso, pero él sacrifica ese paraíso porque el Ecuador lo necesita. Es decir, en vez de yo estar disfrutando de mi riqueza, de todas las cosas que puedo disfrutar, siendo indiferente a los problemas de mi país, yo me abandono este paraíso para ir a construir un Ecuador nuevo. Eso fue parte de la historia que le construyeron. Eso es parte de la historia que le construyeron. Si él tiene condiciones o no, política, la desconozco totalmente, porque él no se expuso. Y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, de todas maneras, ganó las elecciones. Y le ganó al correísmo, porque otra cosa que se está haciendo fácil en Ecuador es identificar quién enfrenta al correísmo. Y entonces, es probable que quien enfrente al correísmo, ya per se, tenga un 50% de los votos. El correísmo es una realidad política muy fuerte, la más fuerte que hay en el Ecuador, pero así también despierta, pues, la oposición. Despierta la oposición. Entonces, esta es la segunda vez que intenta Rafael Correa, por interpósita persona, alcanzar la presidencia de la República y fracasa. En los comicios anteriores lo hizo a través de Andrés Arauz. Y Andrés Arauz perdió las elecciones en el año 2021. Estas elecciones que son adelantadas por la clausura del Congreso, por la situación caótica que se dio, que obligó al presidente Lazo a eso, pues, perdió ahora Luisa González, que era la candidata de Correa. Es decir, los candidatos del correísmo han sido capaces de propiciar un movimiento en contra que los ha derrotado en las últimas elecciones. Entonces, sabemos que este país tiene una economía totalmente dolarizada, es un país de muchos contrastes, porque todavía tiene pobladores aborígenes, y hay una serie de cosas en sus condiciones volcánicas, etcétera, que es un contraste de grandes riquezas en terreno, en producción de madera, en parques, en una serie de cosas, pero también hay un gran contraste de miseria. Entonces, ya veremos después, cuando le toque a Daniel Novoa, cómo empieza a hacer las cosas, cómo empieza a hacer las cosas. Usted me pregunta a mí, usted me pregunta a mí, ¿qué pienso? Yo no creo en nadie que sin tener experiencia política vaya a ocupar la presidencia de un país. Es decir, que su primer cargo sea el cargo de presidente. Olvídese que eso, el que no ha acumulado experiencia, el que no ha acumulado conocimiento de Estado y manejo político, no creo que llegue lejos, no creo que llegue lejos, pero él fue electo, y ya veremos cómo se desempeña en estas funciones. Daniel Novoa, que es uno de los hombres más ricos, bueno, por lo menos su padre, es considerado como el hombre más rico del Ecuador. Entonces, vamos al otro lado.